¿Y por qué no quitarnos esa duda? De una vez, ¿por qué no intentar burlar la sociedad en contra de la ley? Que nos divina el respeto y el placer Es un gran riesgo y yo lo quiero correr con usted ¿Y por qué no tomar en cuenta mi proposición? No descartarla también, ¿por qué no? Le da oportunidad a la pasión ¿Por qué no me programa una cita en una cama? Para cerrar el trato y así llevar a cabo estas ganas inmensas Este deseo de tenerla Y es que sé perfectamente lo que quiero y es a usted ¿Por qué no me engalana una noche, una mañana? Con su grata presencia y me alegra la existencia ¿Y por qué no? ¿Y por qué de una buena vez No se da cuenta que ya no soy Alfredito Soy Alfredo Pero solo para usted ¿Por qué no me engalana una noche, una mañana? Porque no me programa una cita en su cama Para cerrar el trato y así llevar a cabo estas ganas inmensas ¿Y por qué no piensas este deseo de tenerla? Y es que sé perfectamente que algo se trae entre piernas ¿Por qué no me sorprende con un sin esperado? ¿Por qué no dejar de lado la diferencia de edades? ¿Por qué no se da cuenta que este niño ya no es niño? Y si hablamos de cariño el mío por usted ha cambiado ¿Y por qué no reconoce que le gustó esta canción? ¿Y por qué noecas esta canción? ¿Por qué no reconoce que la canción? Con su grata presencia y me alegra laージón